¡Vamos a ir! Pero la cabeza ciega sabes, pero no puedes. Tiro lejos. Ahí sí fue tirando. ¡Ah! ¡Viene uno! Me siento asqueroso haciendo esto, pero no sé. ¡Ah! ¡No me tiran de cana! 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 ¡Uy! Se me acaban de dos. ¡Sí! ¡No! ¡Yo también me sentí raro! ¡No me tiran de cana! ¡No me tiran de cana! ¡Yazusagen ! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vito para la misión! Carajo, pero si le disparo como mitos o que? Panita se me atro, creo que le metí al panita Carajo Carajo Tengo miedo a que me van a caer entre toditos aquí No me gusta Ah, baila Esa es la dan debe cubrir por acá Muchas amenazas aquí Yo solo estoy cubriendo este único pixel que veo acá del botón Si tienes una caja de manos me vendría muy bien en este momento Tengo Gracias Los amigos son amigos No No Ya me maté este No 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 ¡Ay no lo sabía! ¡Aaah! Se hace muy lejos para el tipo Eso, tiro lejos a hijo de puta Aquí les tengo de hijos de los que están en el departamento Ahí en la esquina, en esa esquina de la ciudad Hay un man ¡Uy! Hay uno por aquí La ubicación actualizada, capturemos el... ¡Está viva! Tienes que volver a nacer y hijo de puta para hacer mis... Está desde los apartamentos ¡Yo le vi! ¡Uy! ¡Le vi a uno! ¡Muerto! ¡Sangre por sangre! ¡La le tiré por aquí! ¡Amenaza destruida! ¡Aquieta suena! ¡Fantasma en línea! ¡Fantasma en línea! ¡Fantasma en línea! ¡Suscríbete! Aquí estoy quedando el patiecito ¡Pero si...! ¡mareca! Y me印 cách de jugar ¡istas! ¡Ah eso era esto! ¡Perdón! 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 Jajaja ¡No vi eso! Igual ya venían por mí ¡No vi eso! ¡No vi el maestro! ¡No vi el título verde! ¡Te juuro que no le vi! ¡No vi! ¿No le vi? ¡No le vi! ¡Yo! Solo vi algo que se movía ahí ¡Qué asco! Sin bajas con el cabotlaje ¡Caray! ¡Tiene nuestro ataque de mortero! ¿Qué estás de hija de puta? ¡Tiene nuestro ataque de mortero! ¡Uy! ¡Hecho! ¡Pieta puta! ¡Tiene un punto caliente! ¡Atención! ¡Cargando! ¡Uf! ¡Ese es mi puta! ¡Uy! ¿Dónde ya hiciste? ¡No! ¿Por qué el que te mató? ¿Qué hiciste? ¡Puta! ¡Ah! ¡Estoy cubriendo ese punto! ¡No se preocupen! ¡17! ¡No! ¡Tocan las manos! ¡No! ¡Ah! ¡Joder puta! ¡Hay una ahí en esta ventana! ¡18! ¡Línea! ¡El piloto dijo! ¡No me voy a ir solo! ¡19! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Ah! ¡Ya volvo! ¡21! ¡Oh! ¡22! ¡23! ¡24! ¡Uy! ¡Volta uno! ¡Volta uno! ¡Ya me tienen hasta los huevos! ¡Eso! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Eso! ¡Fuck! ¡Es! ¡Higueputa! ¡Eso! ¡Por fin! ¡Nice! Es lo más random que acabo de vivir ¡Pena besar mis labios calientes! ¡Pesiento romperlo! ¡Belleza mi pano!